Bueno, el balance es muy positivo, como dijiste vos, es el último día de Colonia de Vacaciones, decidimos hacerlo acá en el río, en la costanera, así que hoy vinieron temprano los chicos, desayunaron, hicieron unas actividades previas y ahora bueno, tienen la parte de río recreativo, que es un momento que a ellos les gusta mucho y bueno, disfrutando de todo lo que ha sido la Colonia durante este transcurso de estas tres semanas que tuvimos actividades, y ahora a las once y media nos vamos al Parque Ferreira y ahí nos vamos a comer unos choripanes. Albergamos, será de los seis años a los doce años, calcular que el recorrido de los colectivos, que son siete colectivos, pasan por 28 barrios de Viedma, sí, estamos teniendo una cantidad de 340, 330 chicos durante estos tres días que hemos venido de Colonia de Vacaciones en la semana y bueno, realmente muy positivo, los chicos vienen, la pasan lindo, que esa es la idea y bueno, acá estamos. Bueno, ¿qué actividades estuvieron realizando? Mirá, durante el transcurso del programa se realizaron actividades en el Polideportivo Ángel Cayetano Arias, en la pileta de natación, actividades acá en el río, actividades en el Parque Ferreira, en todo lo que es el Polideportivo Cayetano Arias, pista atletismo. La verdad que muy contentos porque también los chicos están predispuestos a hacer las actividades y sobre todo darle este enfoque social, recreativo, que creemos que para Viedma es el programa más importante en el verano, es este. Agradecer a las juntas vecinales que están siempre apoyando a deportes, al área de deportes y al recurso humano que es lo esencial, que son nuestros profes, que si no fuera por ellos la actividad no saldría así, una actividad excelente, semana que viene vamos a hacer evaluación del programa y bueno, seguramente ahí va a salir lo positivo del programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias por estar. ¡Chau!